Vengo de una familia muy cristiana y no tiene la capacidad de entender por lo que yo pasé. Siempre pensó que estaba poseída por algún demonio. Se trata en general de creencias religiosas conservadoras, más que de cuestiones raciales o culturales. Muchos de estos padres creen que se aceptan la identidad de género de sus hijos, están haciendo algo moral y espiritualmente condenable. No es la identidad emergente de la persona lo que incrementa las tendencias suicidas, el consumo de drogas o las conductas sexuales de riesgo entre homosexuales en hogar. Es la respuesta de la familia frente a los cambios lo que los marca, lo que fomenta la salida del hogar. Tuve que luchar mucho, en primer término porque soy una transexual afroamericana, imposibilitada de conseguir empleo con un documento que dice que me llamo Emanuel Hay, cuando mi nombre es Emani Love. ¿Qué van a pensar? Mi ID dice que Emanuel Hay, pero mi nombre es Emani Love. ¿Qué piensan? Yo tenía 14 cuando empecé a explorar mi femineidad y a vivirla. Fui con mi mamá de compras y ella me elegía ropa. Yo estaba tan cansada emocionalmente. Me largué a llorar y le dije, mamá, yo no quiero ropas de hombre. Muchos de los que abandonan sus hogares lo hacen pensando que tienen otro lugar donde ir y no necesariamente reconocen o anticipan que esa solución puede ser muy temporaria. Hasta que llegué a este refugio no sabía que el término transgénero existía. Quería definirme, encontrar una categoría que definiera quién soy, pero no sabía cuál usar.